38.50 Le da al 1 Viene para Suárez Allá va el 9 por el segundo Para Suárez tiró Gol 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 Enfermo Gol Bestia Gol Asesino Gol Impresionante esta bestia Señoras y señores Uruguay 2 Inglaterra 1 Tremendo Gol de Suárez ¿Cuánto da? 39 Otra vez 41 goles con la selección Uruguay 2 Inglaterra 1 Animalito de Dios Una vez más Una vez más Este fenómeno del fútbol uruguayo Fenómeno del fútbol mundial En el peor momento del partido Cuando nos habían empatado Cuando el equipo estaba en crisis Otra vez comenzó a comandar las acciones Primero por izquierda Después la ganó Cavani Corrió Y otra vez volvió a tomar la decisión Tomó la bandera de Uruguay Bien arriba Bien puesta en el pecho Y resolvió Bien como uruguayo Uruguay nomás Ganando aquí en San Pablo ¡No! 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 ¡No!